Otro ejercicio que vamos a realizar, por ejemplo, es vamos a generar un banner en el manual, en el punto 14. Ustedes, por ejemplo, tienen un enlace a esta página. En el punto 14 ustedes tienen la URL exacta. Y lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, aquí escribir cualquier cosa. Si quieren pueden escribir su nombre. Y podrían seleccionar, aquí hay varias fuentes, las que prueba. Si ustedes se dan cuenta, atrás, cuando se inicializaba el contexto de Spring, aquí había un banner. Entonces ese banner es el que estamos viendo de cambiarlo. Entonces tú podrías elegir, por ejemplo, alguna fuente en particular. Pero es un poco complicado de ver cuál te va a gustar. Así que, por ejemplo, les sugiero que testen todo. Y esto va a generar varias alternativas. Entonces ahí ustedes pueden ver cuál les gusta. Podemos hacer la prueba, por ejemplo, en vez de... Si quieren pueden probar con su nombre, con el equipo que más les guste. Con cualquier cosa de su preferencia. Si, por ejemplo, voy a probar con la empresa Digital Harbor. En algún caso a veces no entra en una sola línea y es buena idea botarlo abajo. Si el nombre es muy largo, puedes botar abajo en dos líneas. Pueden seleccionar cualquiera. Esto me parece adecuado, por ejemplo. Seleccionar y copiar. Una vez que ustedes seleccionen eso, vamos a crear un archivo. Un archivo llamado banner.txt en la carpeta Resources del proyecto. Vamos a crear un archivito de texto. Un file que se llama banner.txt. Nada más. Y ahí ustedes van a pegar ese banner. Ese texto que han copiado. ¿Cuánto en tu página está la URL? En la página número 22, en el punto número 14. Reinicio todo esto. Ahora ya no sale Spring Boot. Sale lo que ustedes hayan copiado. A veces se puede también deshabilitar que salga o no el logo en las propiedades. Pero, bueno, digamos, esto es más para que ustedes, si quieren, puedan personalizar un poquito esa parte. Así también voy a hacer otro push. Que se llame banner. Custom banner. Acto seguido vamos a probar nosotros lo que es el escaneo de componentes, el component scan. Entonces, la clase que tiene para nosotros la anotación... A ver, vamos a venir aquí. Nosotros teníamos esta clase principal, ¿verdad? Spring Boot Application. La clase que tiene esta anotación, Spring Boot Application, ya les había comentado que por defecto lo que hace es un escaneo de componentes desde la paquetería donde está para abajo. Recuerdan que había un punto, por ejemplo, donde mis controladores no los reconocían en el anterior proyecto. Pues era por eso, ¿verdad? Bueno. Esto debíamos haber hecho en el proyecto de iDemo. Entonces me voy a copiar estos archivos al otro proyecto. Déjenme abrirlo enseguida. De iDemo. Esto debía haber estado aquí. Si hago copy-paste va funcionando. Ahí está. También me voy a tener el banner. Esto era Lifecycle. Y ahora van a ir ambos conceptos. Ahí está. Igual sigue funcional. Bueno. Entonces vamos a ir a la aplicación principal de iDemo. Esa es la que tiene el Spring Boot Application. Entonces esa es la que hace el escaneo por defecto. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Esa anotación determina el directorio paquete que contiene los componentes de Spring. En caso de que existan componentes fuera del alcance de esta clase. Voy a ir compactando esto. Nuestros componentes por ejemplo aquí están en controller y en services. Si hubiera algún componente fuera de esta paquetería com.dh.di.demo. Entonces lo que sucede es lo siguiente. Entonces no lo va a detectar. En ese caso nosotros lo que podemos hacer es adicionar lo que es la anotación compra en scan. Así. Compra en scan. Y podemos proveer, en este caso tienen propiedades como por ejemplo base package. Los paquetes por defecto. Base package. Y todas las anotaciones que requieren listas, generalmente se las define entre llaves. Cada elemento entre llaves. Y aquí tendrías que poner la paquetería. Por ejemplo, yo podría escribir com. Si hago control espacio me ayuda. Me dice dh. Sí. Y de ahí demo si quiero. Y podrías especificar más si gustas. Coma. Bueno, no sé por qué esto está fallando. Ah, gracias. Muchas gracias. Aquí podría especificar otra paquetería. Por ejemplo, com.dh. Imaginemos que tenemos otro paquete. Que se llame, no sé, otro. Listo. Bueno. Tendría que hacer algo así. Voy a crear un nuevo paquete. Que se llame otro. Voy a seleccionar la estructura de árbol, en este caso, que me vibre. Paquete. En este caso, simplemente está totalmente fuera. Otro. Otro. No voy a pelearme con el líder. Listo. Otro. Entonces, cualquier componente que lo declare aquí afuera, por ejemplo, igual lo reconocería. Pero si no hago eso, eso no va a suceder. ¿Sí? Simplemente hacer esa observación. Pueden probar, si gustan, creando un componente en una paquetería afuera. ¿Amén? Sí.